El café, el cacao y el ajonjolí podrían ser uno de los productos que Honduras exporte próximamente a Japón, esto debido a una promesa que hizo el vicecanciller Shunsuke Takei, quien manifestó promocionar estos productos en su tierra natal. Takei expresó que Japón y Honduras están unidos por una gran relación de amistad de más de 50 años y que ambos países están alejados geográficamente, pero muy unidos sentimentalmente. El funcionario admitió que su país ha aumentado la familiarización con los productos hondureños y que le alegra mucho que las relaciones bilaterales se sigan desarrollando y que se pueda crear una relación mejor. El político invitó a los hondureños a visitar a su país especialmente en 2020, cuando se celebran los Juegos Olímpicos al tiempo que ponderó las bondades turísticas de Honduras como las de Isla de la Bahía y las ruinas de Copán.